Si tuviéramos que ejemplificar el músico de rock argentino, sería Charlie García. Charlie ha dejado una marca indeneble en la cultura argentina. Su nombre despierta de igual manera admiración y controversia, por su talento y el carácter imprevisible que ha definido parte de su carrera. Hace muchas cosas que mucha gente quisiera hacer y no se atreve. Es como un brujo, es un desesperado por la música. Tiene como esa cosa de original internacional. 30 años después de grabar su primer disco, sigue movilizando a generaciones de fans que lo ven como un ícono que sabe perfectamente fusionar melodías, con el ojo crítico de un moderno cronista de la realidad. Su personalidad desafiante y habilidad para sobrevivir a moda hacia el paso del tiempo, lo convierten en un personaje único e inimitable. Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer. Puedes pasear en el ilusín, cortar las flores del jardín, puedes cambiar el sol y encontrarte si no quieres verme. Puedes ver amanecer con rabiables de un hotel y no tienes un poquito de amor para dar. Charly García nace el 23 de octubre de 1951, hijo de Carmen Moreno y Jaime García Lange. Siendo el primer hijo de una familia de cuatro hermanos, de una familia de clase media acomodada, con algo de plata te diría, y después pasa a ser una familia que por distintas impericias del padre de Charly, que no era muy bueno para los negocios, ve cómo disminuye el poder adquisitivo y por ende el estatus de la época, cosas que en ese tiempo, en los 70, en los 60, era muy importante. Charly con la madre tuvo una relación muy cómplice, una relación donde la madre permitía que Charly se saliera con la suya en determinados momentos en que quizás ningún otro de sus hermanos podría haberlo hecho. Pero Charly sí, porque Charly tenía como un don, y además era el primero, y por ambas cosas era muy especial. Él era medio travieso, porque le ponía, le asustaba a la abuela, la abuela era fóbica a las mariposas, y él le ponía unas mariposas y la encerraba con mariposas y cosas así. Alguien tuvo la bendita idea de regalarle un pianito de juguete, y él inmediatamente comenzó a hacer cosas que tenían sentido con ese pianito de juguete. Charly, quien desde los tres años practica con ese piano de juguete, se inicia en el mundo de la música clásica a los cinco, y luego de una precoz carrera como concertista, obtiene a los doce su primer título, el de profesor de piano. Enseguida me di cuenta que... lo que yo tocaba, que ahora pueden ser piezas de museo, estaba hecha por tipos que tenían una pasión increíble. Para mí Chopin era como Mick Jagger. Lo que cuento siempre es que no se ataba a la partitura. Si tenía que tocar un preludio de Bach, probablemente comenzara como es el preludio, pero en el medio iba a meter cualquier otra cosa. Y mucha gente no se daba cuenta porque conocía muy bien el estilo. Entonces el chiste era entre él y su profesora de piano, y nadie más lo sabía, y todo el mundo que estaba escuchando Bach, cuando en realidad estaba escuchando a un nuevo artista que se iba a llamar Charly García. Y me re aplaudía, tenía hasta fan. O sea, gente que venía a verme a mí, gordas, con ramos de roces y todas esas cosas. Es durante un programa de radio producido por su madre que descubren que tiene oído absoluto, una capacidad que raramente se manifiesta en las personas. Haces así, ping, con un vaso y él te dice el tono que suena. No cualquiera tiene eso. De todos modos, eso es una cuestión de nacimiento. No se hace el oído absoluto, es una cuestión de suerte. O sea, que ya el tipo ya vino con esa, marcado a fuego con esa suerte. Algunos dicen que es genético, está siempre el don divino y todas esas cosas, la mano de Dios, y parece que lo tiene una persona cada un millón, y no necesariamente una persona puede tener oído absoluto y no se cuenta nunca en su vida, sino en músico. En 1964, escucha por primera vez a los Beatles y desde entonces su concepción de la música cambia para siempre. Fue como un virus. Era el liberador de la sexualidad, porque además de que vos veías que ellos tocaban las mías, se volvían locas, andaban en limusinas y hacían plata, chicas, vicios, porque ya fumaban todo el tiempo, tomaban alcohol, usaban sus propias ropas, hacían sus propias canciones. Era como una celebración del ser joven y el aquí y ahora que no existía en esa época. En esa época, ser joven era como una especie de purgatorio para llegar a ser grande. Los padres como que no se lo dejaban escuchar. Había unos programas de tele donde salían los Beatles, en blanco y negro, imagínate. Mi viejo, por alguna razón, no llegó hasta el estéreo. Un poco como Woody Allen, que considera que la civilización termina con el primer simple de los Beatles. Después todo lo que viene para acá no se sabe qué es. A los 15 años, época en que forma su primer grupo de rock, conoce a Nito Mestre, quien comparte su pasión por la música y además lidera la otra banda rockera existente en esa misma escuela secundaria. El primer encuentro fue el tipo tocando el piano y alza la música y nos pusimos a hablar de los Beatles. Yo estaba siguiendo a una chica del colegio y él y este otro y dos o tres más me empezaron a cargar no sé por qué. Y yo lo miré y me pareció rarísimo, Nito. Porque tenía esa cara que tiene ahora, ¿no? Pero así como más angelical, bien de chico. El pelo todo para atrás así y dos orejas, pero parecían pantallas de radares. Al tiempo se le ocurrió hacer un show. Entonces me dice, ¿por qué no venís a cantar vos con nosotros? Entonces dije, bueno, podría ser cantar. La banda de amigos del colegio se convierte en sui generis. El grupo comienza a ganarse rápidamente un lugar entre los más populares de Argentina. El primer gran hito de la banda fue su participación en el Festival Baroque en 1971. Yo lo que me acuerdo de ese primer día que fuimos con un cierto temorcillo porque era un festival donde sabíamos que había mucha gente que lo estaban filmando para hacer una película y que estaba grabando para hacer un disco. Entonces, demasiado junto para un debut. El álbum debut Vida logra un sorpresivo éxito de ventas por sus canciones de temática adolescente escritas en un lenguaje informal y poético al mismo tiempo. Charlie venía a traer a los temas. La parte vocal la arreglábamos juntos. Pero la parte vocal, por ejemplo, era... entre nosotros era instantánea. Casi al borde de lectura de pensamiento. La fuerza que había no estaba en las guitarras eléctricas en lo pesado del sonido sino estaba en lo pesado de las letras. Detrás de las paredes que ayer te han levantado... Cuando me trajo Rasguña a las piedras me lo mostró la primera vez. Yo no sé cómo me acuerdo que me lo mostró. Dije, ¿qué es ese tema tan raro? Rasguña a las piedras, mirá lo que fue después. Y Rasguña a las piedras Y Rasguña a las piedras Y Rasguña a las piedras En 1974, Argentina se enfrenta a una turbulenta realidad política signada por breves transiciones democráticas entre distintos gobiernos militares. Confesiones de invierno El segundo disco de Sweet Generis recoge en sus letras las impresiones de lo que se vive en la calle y presenta una banda más adulta comprometida con su sociedad. El público universitario estaba comprometido políticamente sí o sí por lo menos los que iban a los festivales nuestros, los recitales. De hecho, los recitales, por ejemplo, nos hacían participar para juntar fondos a algunas asociaciones políticas y estaban todos los carteles que más adelante si vos llegabas a hacer eso era molesta. A pesar de no ser necesariamente uno de los grupos más politizados el tercer disco de Sweet Generis Instituciones aparecido un año más tarde es uno de los primeros censurados en la historia del rock en Argentina. Se ven obligados a cambiar letras de tres canciones y a sacar dos temas Juan Represión contra la policía y Botas Locas contra los militares. Uno lo escucha ahora y dice pero es increíble como que no lo dejaron pero era por Botas Locas nosotros fuimos presos en Uruguay. En ese momento la convocatoria y el predicamento que tenía Charlie que tenía Sweet Generis era muy muy grande por lo tanto al establishment le molestaba mucho y empieza toda esa época donde cada vez se pone más denso toda la situación la situación de ir a los conciertos y no terminar preso. En medio de este clima social de inestabilidad democrática Sweet Generis alcanza la cumbre de su éxito que se traduce en un promedio de ocho shows por semana pero sus líderes comienzan a aburrirse del fenómeno que generan. Y no había ninguna otra cosa llamativa salvo ir a tocar al mismo circuito siempre y nada al extranjero ni nada por el estilo y Charlie dijo me parece que esto de acá un tiempo no da más en cuanto se decidió el final de Yos y Jenis empezamos a llevar mejor así automáticamente porque vino la propuesta de hacer ¿por qué no hacemos a Yos y Jenis? Lo que no entra en los planes de nadie es que esa despedida termina revolucionando como lo hace en septiembre de 1975 la joven historia del rock argentino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!